El pequeño mensaje que traigo hoy es el amar su palabra, amar la palabra de Dios es algo muy importante, amar este hermoso libro lleno de palabras de vida, lleno de instrucciones y de bendición es lo más importante que tenemos. Es la carta que el Dios eterno desde el principio de la creación puso para que tú lo leyeras, para que tú te deleitaras en su presencia, para que tú te deleitaras con las palabras que salen de este libro. Y a cada profeta y a cada varón de Dios el Espíritu Santo les decía di a mi pueblo, habla a mi pueblo, sabes la importancia que hay en la palabra, la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra hace que la presencia de Dios descienda, la palabra de Dios te confronta con tu pecado, la palabra de Dios te sacia, te da paz. Es un ungüento fresco sobre tu ser, como un bálsamo que sana cualquier herida, más refrescante que el agua, que toda se queda desquitada cuando tú te acercas a la luz de su palabra. Y sabes una cosa iglesia, a veces buscamos que alguien nos dé una palabra, ir a un lugar y que nos digan que depara de nuestro futuro, sabes dónde está eso, escrito en este libro tan hermoso, que debes atesorar en todo tu corazón, que debes de llenar y empaparte de él. Ahí está la palabra, ahí está la palabra, en medio de la dificultad, él es fiel, porque no mira, como no mires si te alcanza o no, sabes una cosa, a él le alcanza, a él le sobra para darte en abundancia, él es suficiente, él le basta, el Jesucristo es su nombre, él es fiel y él es verdad. Fiel es el Señor, fiel es Él y no hay nadie como Él.